¿Está cansada de que sus gatos jueguen con sus cortinas? ¿Está cansada de que su gato juegue con su orina? Sé que los gatos no juegan con orina, pero rimaba y bueno. Las rimas son muy importantes a los comerciales y hablar en neutro. ¿Otra vez vos? ¡Luego de mi casa! Pues ya no más, con la nueva caja mágica de juegos para gatos. ¡Todo será genial! Una caja. Sí, es una caja. Puedo probarte que son geniales, pero tienes que dejarme. ¡Acompáñame! ¡Luego de mi casa! Bueno, lo lamento, es mi trabajo, discúlpame. Ya me voy. Adiós. Adiós. Solo esperaré a que entre en el cuarto y luego me escobulleré y me esconderé y estaré ahí. ¡Ajá! Disculpa, tenía que hacer eso. Muy bien, acá tengo la caja. ¿Quieres ver cómo se usa? Estoy bien con mis gatos, estoy bien. No necesito ninguna caja. ¡Vamos, anda! Este chiquitín ya me está mirando con ganas. Bueno, a ver, vamos a ver tu caja mágica. ¡Qué bueno! ¡Tomen, chicos! Aprovechen la caja mágica. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Vamos, vamos! ¿Sabes qué les gustará? Por favor, no me hagan quedar mal, tengo que alimentar una familia. ¡Oh, rayos! Bueno, una vez más te di la oportunidad de mostrarme tu producto de mierda. Y como ves a mis gatos, les chupo un huevo. Así que ahora te pido con todo respeto al mundo, ¡FUERA! Solo lo está oliendo, encima Garfield. ¿Los otros no le dan ni bola? Bueno, eh... ¿Simba, te gusta? ¿Simba, te gusta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!